¡Suscríbete al canal! 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 floja, ya que en lugar de estar toda unida y hacer una banda enorme es simplemente un punto en el medio y tú te agarras un TP a donde quieras ir y ya está, cosa que es un poco ok, o sea podría haber hecho un camino, pero yo que sé, son TPs, lo cual no me gustó mucho, y después Xavius también de por sí como boss final un poco decepcionante pero después jefes bastante variados como Ilginoth, que está muy divertido pelear contra él, además de todas las teorías que este men generó no es normal y luego obviamente la prueba de valor, la banda de solo 3 jefes, me encantó, me fascinó la idea de tener una banda cortita, que aunque lo hayamos visto por aquí, por allá en el pasado esta vez me encantó como lo hicieron que simplemente como había falta de contenido durante un ratito, dijeron, saben que pum, acá tienen una banda, que aparte está muy bien hecha, la pelea contra Helia y contra Odin a mi me encantan y me sigue divirtiendo hacerlo hoy en día, así que diría que esa quizás no es mi banda favorita de Legión pero seguro que está en segundo o tercer lugar así que eso por ejemplo me encantó, y bueno, ni mencionar que Antorus fue la mejor banda posible para terminar Wow Legión, o sea, peleando contra fucking titanes, hermano ¿qué más quieres? Así que por eso en banda se lleva un 8 de 10 porque no me terminó de convencer mucho la pesadilla Esmeralda la tumba de Sargeras un poquito repetitiva por aquí y por allá pero Antorus, la fortaleza nocturna y sobre todo pues la prueba del valor me fascinaron como bandas Luego pasamos a las mazmorras acá tengo yo un pequeño problema con algunas las 10 mazmorras originales que salieron en el parche 8.0 me encantan todas y cada una de ellas sobre todo por ejemplo fauces de almas al ser en un barco en una tormenta súper bien ambientada qué mazmorra más divertida de hacer y no me digas que la primera vez que hiciste fauces de almas no quedaste loquísimo con cómo se ve todo a tu alrededor o sea, las primeras 10 mazmorras muy buenas pero luego el tema es que las dos mazmorras de Suramar a mí no me gustan pero para nada las encuentro o aburridas o tediosas o con mecánicas como que ¿por qué hermano? sácalas y ya está luego la Catedral de la Noche Eterna ok, o sea al comienzo estaba más OP que la puta era imposible hacerla y ahora la han nerfeado hasta el infierno y después ni hablar del Triunvirato qué mierda más tediosa por Dios así que si no fuera por esas mazmorras sacaría quizás un puntaje más alto pero bueno al menos lo intentaron yo qué sé a mí no me gustaron las mazmorras que agregaron después pero las 10 originales me gustaron un montón y por eso se lleva en mazmorras legión 7 puntos de 10 luego tenemos el Endgame el juego que es wow una vez llegas a nivel 110 que es lo más importante porque el leveleo es solo un ratito que van a ser todos los jugadores por uno o dos años más y yo diría que las míticas plus lo salvaron bastante porque las trajeron de Warlords of Draenor las mejoraron un montón y les quedó un sistema muy eficiente muy divertido y aparte una muy buena manera de poder guirear a tus personajes hasta en el late game así que la verdad las mazmorras míticas plus buenísimas y me encantaron luego tenemos las misiones de mundo que también están buenísimas o sea una mejora increíble de las misiones diarias por ejemplo que era en Warlords of Draenor y ni hablar de la infestación que había en Miss of Pandaria así las misiones de mundo aunque a veces hacían muy repetitivas me encantó el sistema de tú poder elegir cuáles quieres hacer poder ver las recompensas ya desde el frente o sea si haces esto tienes esto y ya está entonces eso estuvo bastante bueno pero por ejemplo el tema de las armas de artefacto que iba a ser algo muy importante del endgame terminó siendo bastante meme honestamente desde el parche 7.2 porque se volvieron bastante obsoletas y aburridas casi como una obligación porque todo el sentimiento de que eran épicas que era un arma que tú ibas avanzando lentamente para que vaya siendo muy OP se murió ahora simplemente todos tenían todos los poderes todos eran nivel un millón con el poder de artefacto lo único que importaba eran las reliquias que eran básicamente como una pieza de armadura más así que esas murieron un poco bastante rápido lamentablemente pero lo que duraron hasta el parche 7.2 estuvo bastante bueno así que por eso la verdad legión se lleva un 9 de 10 en endgame porque yo creo que estuvo muy bien logrado si no no estaríamos todos jugando tanto tiempo como legión a fin de cuenta después pasamos a los parches estos estuvieron bastante bien distribuidos sobre todo porque fueron tantos parches en tan poco tiempo en los dos años que hubo legión la mayoría de ellos con muy buen contenido el parche 7.1 estuvo quizás un poquito flojo al comienzo pero la salvaron súper bien con el parche 7.1.5 con la fortaleza nocturna por ejemplo pero el problema diría yo fue la cantidad de hype que armaron por el parche 7.2 con que era el parche más grande de la historia que era increíble que nada le ganaba que había un montón de contenido que al final cuando salió todo el mundo se dio como ¿y este contenido dónde está? me prometieron un montón de cosas y es literalmente una zona nueva y ya está tanto fue esta polémica que yo mismo hice un video cuando esto pasó hace ya casi un año atrás así que si quieren ir a verlo pueden lo tienen en la descripción de este video pero básicamente fuera de eso el resto de los parches estuvo muy bien eran bastantes parches y cuando había falta de contenido entre medio pues hicieron por ejemplo con la prueba de valor en la que dijeron bueno como acá nos falta un poco de contenido pum tengan una banda así se divierten un buen rato así que en temas de parches estuvo bastante bien hecho diría yo bastante bien distribuido y no por ejemplo como lo hicieron en Warlords of Draenor o como en Nist of Pandaria que a veces había casi un año de tiempo entre parche y parche acá se nota que lo distribuyeron muy bien razón por la cual se lleva 8 de 10 puntos casi siempre uno decía bueno quizás no pago este mes de wow porque no hay muchas cosas que hacer pero al toque pensabas pero hermano es que sale el parche dentro de dos meses y quiero tener esta cosa lista para esta otra cosa o sea nos mantuvieron muy bien enganchados diría yo razón por la cual también se lleva un puntaje tan alto luego en cantidad de contenido que va bastante de la mano con los parches yo diría que fue una muy buena cantidad sobre todo mucha más ni hablar que en warlords of draenor tema era que era contenido esparcido entre todas las clases sobre todo con el tema de las salas de clases con el parche 7.2 con las armas de artefacto complicando un montón el poder disfrutarlo todo si no tenías más de 10 personajes en nivel 110 porque si tú tenías un solo personaje en nivel 110 entonces solo ibas a ver como máximo 3 o 4 o incluso solo 2 con demon hunter la historia de las armas de artefacto una sola historia de las salas de clase y así sucesivamente entonces para tú poder disfrutar de todo el contenido que había que era bastante tenías que tener un montón de personajes que era un poco contraproducente porque si tú tenías más de un personaje entonces te quedabas atrás con el grandeo del arma de artefacto entonces era todo un poco complicado que por suerte luego lo pudieron resolver bastante bien en el parche 7.2 pero hasta entonces era un poquito raro el tema de como hago yo para jugar este juego entonces por eso se lleva 8 de 10 pero sigue siendo un puntaje súper alto porque la cantidad de contenido en sí estuvo muy buena y como les dije antes con el tema de los parches también muy bien distribuida luego pasamos a una de mis categorías favoritas que es la música y el arte el arte y la música de legión me encantan sobre todo la música con temazos como por ejemplo Lion's Rest o el Canticle of Sacrifice o sea canciones hermosas que incluso si no eres jugador de WoW escucharías porque están muy bien hechas muy emotivas muy lindas haciendo la música en legión generalmente una muy buena tema es que demasiado verde y demasiados demonios que sí entiendo que esto pueda sonar un poco estúpido porque obviamente se llama WoW legión o sea obviamente iba a ser la expansión sobre demonios y con mucho verde pero era un poco cansador honestamente que eso es bueno como hicieron con las zonas por ejemplo que eran un poco distintas entre ellas pero a partir del parche 7 puntos en adelante es solo verde lo que vimos o sea toda la costa quebrada es todo verde todos demonios y luego todo Argus es todo verde todo demonios un poco del vacío lo cual estuvo bueno y eso me gustó también pero es un poco repetitivo que esto lo podrían haber salvado bastante bien haciendo por ejemplo nuevos demonios que hay un par de diseños de demonios nuevos por aquí y por allá pero la mayoría son o traídos de Warlords of Draenor o diseños HD que vimos en The Burning Crusade cosa que se hace muy aburrido a la larga mientras que se hubieran traído un montón de nuevos diseños más variedad de demonios y un poco más de verde por ejemplo habría estado un poco mejor y no tan repetitivo cosa que a mi me molestó un poquito pero tampoco es para tanto porque después te vas por ejemplo a Suramar y es hermosa toda la ciudad o sea realmente bella y sonás por el ejemplo también como por ejemplo Valshara que también ya lo dije mil veces pero aún así que son realmente lindas así que por eso nuestra categoría también se lleva 8 de 10 puntos porque también la música excelente en Legión no el mejor soundtrack de todo WoW pero sí está bastante alto en la lista y finalmente pasamos a la categoría de Player vs Player de PvP que acá me tendrán que disculpar porque yo no soy un jugador que hace mucho PvP es más hago poquito pero sí me he informado un poco y sé más o menos qué está pasando en el tema y les voy a decir pero lo personal lo que a mí no me gustó y lo que sí me gustó de PvP lo que me gustó un montón fue el tema del balance que tú podías ir a hacer una VG sin importar el E-Level de honor que tenías y poder pasarla bien que antes esto era casi imposible porque ibas y te aniquilaban cosa que te desmotivaba un montón de seguir avanzando en el PvP lo mismo en las arenas entonces eso me gustó un montón sobre todo como un jugador casual que entiendo por qué hayan personas que son hardcore en PvP que esto les haya molestado porque entonces para qué hago PvP si no me voy a sentir más OP pero eso también lo arreglaron porque igual ganabas un poquito por aquí y por allá entonces un poco complicado ese tema pero desde mi punto de vista a mí me gustó por lo menos luego también el tema de los talentos de honor a mí me gustó la idea pero siento que no la hicieron muy bien porque había muchos talentos que estaban o muy OP otros que valían mierda y entonces estaba un poco mal distribuido cosa que ahora están reparando en Battle for Astros así que creo que era buena teoría una buena idea un poco mal llevada a cabo pero pero lo que menos me gustó de PvP con diferencia fue el tema de las recompensas o sea literalmente si tú quieres sacar un set de PvP entonces hermano grandea más que la puta porque es un montón de suerte si te cae porque si podías después llevarlo a la forja Obliterium y hacer un par de memes extraños por aquí por allá para poder sacarlo pero a mí personalmente me gustaba 700.000 veces más con el tema de los puntos de honor porque aunque fuera más lento el poder sacar un set quizás al menos tú sabías que ibas a poder tenerlo en tal fecha o sea tú decías ok si hago yo ahora por ejemplo 3 VGs por día y hago en promedio tantos puntos de honor entonces voy a poder comprarme la pechada que tanto me gusta y listo mientras que hoy en día es loco tengo que hacer o una o mil VGs para sacar lo que quiero porque quizás me dan algo importante en el cofre o si no solo una puta marca de honor y ya está entonces eso no me gustó mucho demasiado RNG demasiada suerte metida en el tema de las recompensas cosa que no me terminó con vencer razón por la cual en el PVP se lleva 7 de 10 que también por ejemplo hubieron nuevas arenas bastante buenas también remodelaron antiguas que les quedó muy épicas también entonces también hubieron bastantes cosas lindas por aquí por allá del PVP pero en general yo diría que un 7 de 10 le queda bastante bien así que gente como ven ya tenemos las 10 categorías conversadas con los puntajes dados así que si los sumamos todos podremos darnos cuenta que llegamos a un puntaje de 7.8 de 10 o sea un 8 más o menos de 10 para WoW Legión lo cual yo creo que está bastante bien honestamente porque si ustedes lo piensan y también como también ustedes evidentemente opinan como yo como pueden ver en esta votación que lleve a cabo en el canal hace ya varios meses atrás que el 8 de 10 le calza bastante bien porque fue una muy buena expansión Legión en general fue una mejora increíble desde Warlords of Draenor trajo un montón de contenido se notó que le pusieron ganas al hacer esta expansión cosa que siempre es importante y a fin de cuentas lo más importante de todo en un videojuego la pasé bien loco me divertí jugando esta expansión la pasé bien que es lo más importante porque es un fucking videojuego cosa que a veces se nos olvida a algunos de nosotros que esto no es un trabajo ni una obligación es un puto juego que si no queremos jugar apagamos el PC y nos vamos es así de simple pero decidimos quedarnos acá decidimos aguantar los dos años en los tiempos malos los tiempos sin contenido porque sabíamos que Legión es una buena expansión porque sabíamos que le vamos a pasar bien cuando saliera el parche y a sorpresa de ninguno terminó siendo así también así que gente esa es mi review espero que si es que están en desacuerdo conmigo no le den dislike al video sino que me comenten abajo el porqué y si es que están en desacuerdo conmigo dale like hermano así que nada gente no mucho más cargar a esa oración pero antes de terminar este video les quería mostrar algo bastante especial y eso que les quiero mostrar es esto de acá tan taran tatan me voy a poner el micrófono un poquito miren pero que épico que es esto loco un cuadro enorme de rexar realmente increíble y esto fue hecho por arsénico como pueden leer ahí abajo quizás básicamente este muy buen hombre me regaló este cuadro a cambio de que yo le fuera pues a publicitar un poquito así que gente él hace unos cuadros increíbles la verdad están buenísimos ya como pueden ver la calidad muy buena todo pintado a mano y tiene un montón de cuadros de wow así que si quieren echarle un vistazo a su página de facebook la tienen abajo en la descripción de este video lo cual les agradecería un montón porque se nota que le pone ganas o sea miren esto está realmente bien hecho se nota que le gusta wow y no solo hace cuadros de wow sino que de otros universos también así que quizás tienen ganas de no sé tener un cuadro de starcraft creo que también ha hecho uno que otro así que gente quería decirles eso nomás al final de este video porque la verdad me hace un montón de ilusión que me haya regalado esto porque está demasiado bueno y aparte lo conocí es una muy buena persona así que vayan y echenle un vistazo a su página que no pierden nada así que nada gente ahora sí voy a dejar el video por acá que está siendo eterno así que si os gustó este video gente denle a me gusta compartanlo con sus amigos comenten que creen en el futuro suscríbanse para más videos y nos vemos en el próximo video nos vemos en el próximo video